¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Arriba y las manos arriba! ¡Arriba y las manos arriba! ¡Arriba y las manos arriba! ¡Dice! ¡Manchay! 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 ¡No vale llorar! ¡Empresa Chango! ¡Primate, venta de polos estampados y más! ¡Viveron los sauces, Giovanna Ávila! ¡Este tema para Luis Ángel! ¡Y ahora, ahora, ahora! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salía, pues se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió ¿Cómo dijo? Y salía agua, nuestro idilio se volvió Y salía agua, nuestro idilio se volvió ¡Que viva Susana, pareja en su aniversario! ¡Vengo! Vengo a decirte que me voy Ya más nunca me volverás a ver Te rogué, te supliqué No valoraste mi cariño Ahora quieres volver, pero ya es muy tarde Lo que se bota No se recoge Lo que nos sirve ¿Qué pasa? Palabras Oiga ¡Escúchalo! Fuertecita, 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 fuertecita Lo cantamos, ¿ah? Ahora Y vengo a decirte que me voy Vamos Susana Y ya más nunca me volverás a ver ¡Cántalo! Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, salía agua, se volvió ¡Ya! Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y salía agua, nuestro idilio se volvió Y salía agua, nuestro idilio se volvió ¡Zapateo, zapateo! El rey de las 36 cuerdas Así es la vida Se sufre pero se aprende Gustavito No vale llorar No vale llorar No vale llorar No vale llorar ¿Quién está llorando? ¡Cantalo! Los hombres son las mujeres Las mujeres Los hombres son las mujeres Las mujeres Los hombres son las... ¡Séñánalo! ¡Séñánalo! ¡Señánalo! ¡Señánalo! Tuqui tuquía, misqui misquía Tuqui tuquía, misqui misquía Las cámaras de tuquía con cariño Tuquía Perú Mamá Franchirote Está calladito, se ve bonito Está calladito, se ve bonito Está calladito, se ve bonito ¿Por qué se da? Le van a pegar, le van a pegar Le van a pegar, le van a pegar Y lo miras Vamos, Yobanita 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 Imagen Imagen Está fuerte, está fuerte Vamos, maestro Jaime Guarkaya Las 36 cuerdas La mano chelera Edwin Rojas Por favor Como tiene que ser, por favor ¡Eso! Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Que siga, que siga Yo voy a preguntar A ver ¿Dónde están los balones fieles? Levanten la mano Levanten la mano ¿Dónde están los balones fieles? ¿Hay o no hay? Arriba, arriba Y no te equivoques Sí, sí No te confundas Sí, sí No te equivoques Sí, sí No te confundas Sí, sí Con cariño Y ahora cantando, señores Y no se puede morir de amor Lo cantamos todos ahora Y morir mucho menos por ti Sí, sí Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena ¡Dos, dos, dos, dos! Derramar mis lágrimas ¡Dile! ¡Cúchalo! Y no te voy a dar el gusto De llorarte, suplicarte Ahí Que te busque, que te llame Eso es lo que a ti te gusta Pero no te daré ese gusto Vamos, a ver Pero no te daré ese gusto ¡Eso! ¡Ya no! Ya no te voy a rogar Ya no te voy a llamar Eso es lo que a ti te gusta Que yo te busque, que yo te llame Ahora voy a ser libre Como el viento Voy a amar a quien yo quiera ¡Ay, ay, ay! Como dice Y esa vueltita ¡Sensual! Esa vueltita ¡Sensual! Esa vueltita ¡Sensual! 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 ¡En su otro aniversario! ¡Cantando a todos! Y no se puede morir De amor ¡Susana Baraja! Morir Mucho menos por ti ¡Cántalo al pueblo! Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Derramar Mis lágrimas ¡Ahora! Y no te voy a dar el gusto ¡Zapateadito! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo está la fiesta! No vale llorar ¡Y toma que te doy Toma que te doy Toma que te doy ¡Vamos, chicas! Sin pañales ¡Toma que te doy! ¡Toma que te doy! ¡Toma que te doy! ¡Toma que te doy! Ya estoy aprendiendo Le voy a dar unos pasitos ¡Eso! ¡Vamos, sube, sube, chicas! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Susanita Pareja! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve! Son los chelé, son los chelé, son los chelé, son los chelé del Sur! ¡Susanita Pareja! ¡Tota la vida! Tocando música del pueblo para el pueblo. Tuqui, tuquía, misquí, misquí. Tuqui, tuquía, misquí, misquí. Tuqui, tuquía, misquí, misquí. Tuquía, te dé, ¡vamos a ti, Leon! ¡Eh, eh, eh! ¡Se armó las maranas! ¡Luis Ángel! ¡Osaló! ¡Nos vamos a Tarma! ¡Tarma! ¡Bella perra de los Andes! ¡La familia Serna! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Cuánto los quiero, la familia Serna! Son parte de mi familia, los considero así, con mucho respeto. ¡Impresionante Margo Musigal! ¡Dios mío! Ahora sí creo que ya bajé, si quita dos kilos más.